El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón Cuando Señor, tu voz llega en silencio a mí Y mis hermanos me hablan de ti Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí Acoges mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Un saludo muy cordial para ustedes Queridos hermanos y hermanas Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía De nuevo nos encontramos junto al Señor Para celebrar su amor Para proclamar sus maravillas Para sentir su presencia en nosotros Esta palabra, este pan partido Son la certeza de que se ha quedado con nosotros para siempre Y como lo hacemos habitualmente Ponemos aquí en este altar Todas las intenciones que ustedes nos expresan No podemos mencionarlas Pero cada uno sabe por quién estoy orando Aquellos que cumplen años hoy Y damos gracias por el don de su vida Aquellos que están cumpliendo aniversarios De su Pascua en el Señor Por quienes sufren o tienen alguna dificultad Por los enfermos Por quienes están de aniversario matrimonial Que el Señor a todos los sostenga y acompañe Para que celebremos dignamente esta Eucaristía Los invitó a pedirle a Dios Que nos regale el perdón de nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos su salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Amén De nosotros piedad, Señor De nosotros piedad, Señor De nosotros piedad, Señor De nosotros piedad, Señor Te ofendimos con de pecado No escuchamos tu voz de Padre Tú perdónanos, por favor De nosotros piedad, Señor No te vimos en el hermano Fuimos ciegos, no lo negamos Fuimos duros de corazón De nosotros piedad, Señor Oremos Señor, tú que eres la vida de los fieles Y la gloria de los humildes Escucha nuestras súplicas Y sacia con la abundancia de tus dones A quienes tienen sed de tus promesas Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad Del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, la palabra de Dios Iba creciendo y se multiplicaba Cuando cumplieron su servicio Bernabé y Saulo se volvieron a Jerusalén Llevándose con ellos a Juan Por sobrenombre Marcos En la iglesia que estaba en Antioquía Había profetas y maestros Bernabé, Simeón, llamado Níger Lucio el de Sirene Manaem, hermano de Leche Del Teletrarca de Rodes Y Saulo Un día que estaban celebrando El culto al Señor Y ayunaban, dijo el Espíritu Santo Apártenme a Bernabé y a Saulo Para la obra a los que he llamado Entonces, después de ayunar y orar Les impusieron las manos y los enviaron Con esta misión del Espíritu Santo Bajaron a Celeucia Y allí zarparon para Chipre Llegados a Salamina Anunciaron la palabra de Dios En la sinagoga de los judíos Palabra de Dios Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Y gobierna las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga Que le teman todos los confines de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben los pueblos Aleluja, Aleluja, Aleluja Aleluja, Aleluja, Aleluja Aleluja, Aleluja, Aleluja Aleluja, Aleluja, Aleluja Hermanos y hermanas El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les proclamo el Evangelio De Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús gritó diciendo El que cree en mí No cree en mí Sino en el que me ha enviado Y el que me ve a mí No ve al que no me ve a mí Sino a quien me ha enviado Yo he venido al mundo como luz Y así el que cree en mí No quedará en tinieblas Al que oiga mis palabras Y no las cumpla Yo no lo juzgo Porque no he venido para juzgar al mundo Sino para salvar al mundo El que me rechace y no acepta mis palabras Tiene quien lo juzgue La palabra que yo he pronunciado Esa lo juzgará en el último día Porque yo no he hablado por cuenta mía El Padre que me envió Es quien me ha ordenado Lo que he de decir Y cómo he de hablar Y sé que su mandato es vida eterna Por tanto lo que yo hablo Lo hablo como me lo ha encargado mi Padre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El cuarto Evangelio El de Juan que venimos leyendo También en este tiempo de la Pascua Unido a el libro de los hechos De los apóstoles Va poniendo en los labios de Jesús Unos discursos especiales Que nos van revelando Su relación íntima Cercana Familiar Y única Con el Padre Lo que más llamaba la atención De Jesús de Nazaret Era esa inmediatez Con la que se relacionaba Con el Dios de Israel Nada de la distancia tradicional De la religión judía Nada de el temor Y el miedo a la severidad De un Dios Que está vigilando El orden moral Y que va aplicando justicia Casi siempre pensada En términos humanos De premiar la bondad Y castigar la maldad Lo que ven en Jesús Es un trato tan íntimo Tan tierno Tan familiar Que incluso esto Les sonaba escandaloso En otro texto Del mismo Evangelio de Juan Que lo proclamábamos En la cuaresma Le decían las autoridades religiosas A Jesús Con esa manera De hablar de Dios Que tú tienes Te igualas a Dios Algo impensable E inaudito Sin embargo Lo que Jesús Nos está entregando Es esta relación Tan amorosa Para que nosotros También seamos capaces De sumergirnos En el mar Inmenso Del amor Y la ternura De Dios Que es Padre Hermanos y hermanas El Dios En quien creemos No es un juez Es un Padre El Dios Por quien nosotros Lo entregamos todo Y lo damos todo No sabe sino dar Vida eterna ¿Cuántas veces Estos días Jesús Lo ha repetido De una y otra manera Lo que Dios Desea Lo que Dios Quiere Lo que Dios Hace Es dar Vida eterna Y hoy lo enfatizaba Con esta frase Yo no he venido A juzgar al mundo A condenar al mundo Yo he venido De parte de mi Padre A salvar La única voluntad De Dios Es salvación Precisamente Creyendo En su Hijo Y yo quiero Darle fuerza A esto Porque me parece Que también En estos días Cuando el asunto Religioso Se va expandiendo Con mayor fuerza Por los medios Religiosos Cuando aparecen Tantos pastores Y líderes religiosos Acompañando A las personas En el confinamiento No siempre De sus labios Brotan buenas noticias No siempre Escuchamos un anuncio De esperanza En la salvación También hay quienes Siguen anunciando Condenación Castigo E incluso Vuelve a aparecer En el telón de fondo El tema del infierno Creo que no podemos Ir detrás De estas personas No podemos Escuchar la voz De quienes Quieren confundirnos O quienes Quieren poner En nosotros El miedo La única Actitud posible Frente a Dios La aprendemos De Jesús Una total Y absoluta Confianza Lo único Lo único Que tenemos Que hacer Es descargarnos En las manos Del Padre Ayer lo decía Jesús En el texto Del Evangelio Ustedes son Mis ovejas Estamos todos En las manos Del Padre Y de allí Nadie los Podrá Arrebatar Y hoy lo Enfatiza No he venido A juzgar Al mundo He venido A salvar Por eso Las únicas Noticias Que debemos Escuchar Son noticias Alentadoras Que nos ayuden A creer Firmemente En un Dios Que tiene Entrañas De misericordia Porque no solamente Es Padre Sino también Madre Porque su nombre Es Compasión Te invitaría Entonces Finalmente A que te conviertas A este Dios A que dejes De creer En esas imágenes Falsas En esos Ídolos Que a veces Incluso La misma Religión Ha defendido Creámosle A Jesús Cuando nos dice Yo hablo Las palabras De mi Padre Yo hago Lo que el Padre Me ha pedido Yo les doy Vida eterna Porque esto es Lo único Que Dios quiere Y la expresión Vida eterna La podemos traducir Por vida Eternamente feliz Por una vida Con sentido Y significado Profundo Con una vida Auténtica Y libre Y verdadera Con una vida Que florezca Como en primavera Que siempre Valga la pena Ser vivida Esta es la voluntad De Dios Que tengamos Vida eterna Amén Por un pedazo de pan Y por un poco de vino Yo he visto A más de un hermano Abandonar su camino Por un pedazo de pan Y por un poco de vino Yo también vi a mucha gente Encontrar nuevamente un camino Yo también vi a mucha gente Volver nuevamente al encuentro con Dios Por un pedazo de vino Por un poco de vino Dios se nos hizo mancar Se nos hizo camino Por un pedazo de pan 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 Oren para que trayendo al altar Los gozos y las fatigas De cada día Nos dispongamos a celebrar La Eucaristía agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor recibe A tus manos Este sacrificio Para la bansigloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oh Dios Que al presentarte Estas ofrendas Nos haces partícipes De tu vida divina Concédenos Que nuestra existencia Sea manifestación Y testimonio De esta verdad Que conocemos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Te damos gracias Señor y Padre nuestro Te bendecimos Y te glorificamos Porque has creado Todas las cosas Y nos has llamado A la vida Tú nunca nos dejas solos Te manifiestas Vivo y presente En medio de nosotros Ya en tiempos antiguos Guiaste a Israel Tu pueblo Con mano poderosa Y brazo extendido A través de un inmenso desierto Hoy acompañas A tu iglesia peregrina Dándole la fuerza Del espíritu Por medio de tu hijo Nos abres el camino De la vida Para que a través De este mundo Lleguemos al gozo Perfecto De tu reino Por eso Con esta abundante Fusión de gozo Pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y unidos a los ángeles Y santos Cantamos tu gloria Santo, santo, santo Cantan los ángeles De Dios Y toda la tierra Repite a una sola voz Santo, santo, santo Cantan los ángeles De Dios Y toda la tierra Repite a una sola voz Hosana en el cielo Hosana en la tierra Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Hosana en el cielo Hosana en la tierra Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo Tu Hijo nos congrega Para el banquete pascual De su amor Como hizo en otro tiempo Con los discípulos de Emaús Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso Padre te pedimos Que por tu espíritu Santifiques estos dones De pan y de vino Y los convertas En el cuerpo y la sangre De tu Hijo muy amado Él mismo la noche De su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió y lo dio A sus discípulos diciendo Tomad comer de todos de él Porque esto es mi cuerpo El cuerpo entregado por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomad y bebé de todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto En memoria mía Alegrémonos todos Jesucristo está en medio De nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre de bondades Celebramos el memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos la obra De tu amor Cristo tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva Y ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Quien se entrega Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino Hacia ti Fortalécenos Con tu mismo espíritu A todos los que hemos Sido invitados A tu mesa Para que todos nosotros Pueblo de Dios Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Seamos uno en la fe Y en la caridad Bendice Señor A quienes cumplen años A quienes celebran la vida Acuérdate también Señor De quienes han muerto Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recibenos también A nosotros en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria En comunión con la Virgen María Madre de Dios San José Su Esposo Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor Nuestro Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Jesús nos ha comunicado Su intimidad Con el Padre Nos ha enseñado Que Dios no sabe Sino amar y salvar Esta es la experiencia Que debemos hacer Los discípulos De Cristo Por eso digamos Con fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos El mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos la paz En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Hasta la plaza ¡Hasta la plaza! Gracias, Señor, por darme tanto, por el cielo, la luna, las estrellas y el mar, tanto. Gracias por el firmamento, por el día, la noche, los luceros y el sol que tengo. Por las montañas y valles, por los campos y las ciudades, por el agua, por el paisaje, por las plantas, los animales, por la vida, por la vida. Gracias, Señor, gracias, Padre de amor, Rey de reyes y Creador de todo, gracias. Gracias por el amor, por la ternura, por ser bueno, gusto y fiel, por tu dulzura. Gracias, Padre de amor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Padre de amor, Rey de reyes y Creador de todo, gracias. Gracias por el amor, por la ternura, por ser bueno, gusto y fiel, por tu dulzura. Gracias, Padre de amor, gracias. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Aprovechemos este tiempo para esa intimidad de la que hablábamos en la humilía, para que recuperes la cercanía con Dios, así como seguramente has podido acercarte a los tuyos, has roto barreras, distancias, que bueno hacerlo con Dios, que no quede Dios en la lejanía del ser omnipotente, sino que podamos experimentarlo como Padre y Madre de amor infinito en este tiempo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. La azucena que se alza en los machos, con la blancura de nieve y de sol, pan y desciente el brillo y de pan, en tu paz, virginal, cruzo Dios. Eres más pura que el sol, más hermosa que las piernas que ocultan los mares. A ti sola hay tantos mortales del pecado, el Señor te lideró. Con los rayos de luz que te inundan, los arcángeles besan tus pies, alza estrella en tu frente, circundan, y hasta Dios lo ha sido atender. Eres más pura que el sol, más hermosa que las piernas que ocultan los mares. A ti sola hay tantos mortales del pecado, el Señor te lideró. Salve, 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 cantada María, eres más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Eres más pura que el sol, más hermosa que las piernas que ocultan los mares. A ti sola entre tantos mortales del pecado, el Señor te lideró.